El equipo es increíble, una deslizada de compañerismo. Van a divertir, van a comer cerveza, van a comer todo. Me siento muy cómodo acá, muy buena gente. Si tiene buena joda, tiene buena vibra. Si quieres divertirte, llegas y te diviertes. Tenemos aulas de surf, tenemos mar, tenemos bicis, tenemos salidas a correr, brillas. El mixte lo tiene todo. Paz y yo como un paraíso. Si hay que ir viendo, ven que está en casa. Muy buenos compañeros, la verdad, súper orgulloso de estar acá y contento. No me quiero ir más. Los esperamos acá en Vizipanema para perder parte de nuestra familia. Venid y vas a pasar la vida. Vizipanema para perder parte de nuestra familia. 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 Gracias por ver el video